En el anterior capítulo, los protagonistas se enfrentaron a unos ninjas, pero después fueron a una nave, a lo que la nave tenía adentro al antagonista, y resulta que se enfrentaron a él, a lo que llegaron y se durmieron. ¡Ja! Tercer día. Estamos bien preparados. Ahora sí, vamos a empezar con la misma rutina de siempre. ¡Wow! Se me olvidó que tengo que ir a misiones de buscar estrellas con mis amigos. Voy a ir. ¡En! Te estábamos esperando a ti. ¡Ah! Ahora sí, tendremos que irnos a un bosque. Pues bueno, ¿para qué tuvimos que venir a este bosque? Pues para venir a buscar una estrella. Muy bien, Dante, dinos dónde está una estrella. Pues está en algún lugar de acá, yo no lo sé, por acá debe estar. Mejor separemosnos para poder buscar mejor, y encontrarla. Ok, entonces partamos. ¡Ja ja! No manches, esto sí que está buenardo, pero al mismo tiempo no tanto, ya que me puedo perder, pero no importa, al menos Santa tiene magia, a lo que se puede. ¿Pero qué es eso? ¿Es una vaca? ¿Qué fue eso? Al parecer parece que fue el Agustín, mejor voy a ver qué le pasó. Agustín, ¿estás bien? Santa, mira esa cosa. No manches, ¿y eso? Ni yo sé, pero son los gritos de los dos. Vamos a ver pues. Oigan, ¿están bien? Chicos, salgamos de acá, miren a esa bestia. ¿Pero qué rayos es eso? No sé, me la encontré mientras estaba buscando la estrella. ¿Eso no es la estrella? ¡Corra! Chicos, la casa de acá estaremos bien protegidos. ¿Pero qué rayos? Jaja, ahí quedaste idiota, ahora sí, ¿quién ríe? Jaja, chico, eres un genio. Muchas gracias, y miren, si se dan cuenta yo ya sabía dónde estaba la estrella. Jaja, pues bueno, al menos ya tenemos seis, cada vez nos faltan menos, ahora sí, vamos a por otra. Pues miren, dice acá que hay otra por un edificio, o sea que queda en un edificio donde están los SSPS, así que tendremos que tener cuidado. Ay no, ¿y ahora qué haremos? Habrán criaturas y monstruos por allá, tendremos que tener cuidado. Así que mejor esperemos. Listo, ya llegamos. Ja, ¿quién lo diría? Ahora sí, tenemos que llegar al piso 35, ¿cuál está por allá? Ay no, no puede ser, vamos a tener que hacer planes, ya que si entramos sin nada de protección, los monstruos de ahí, así que vamos a tener que tener cuidado. Tú doy lo que quieras pero yo ya estoy listo. Mira, este lugar es muy grande, y aparte que muy aterrador. Mira Dante, allá está. Tenemos que recuperarlo, pero es peligroso, ya que el monstruo está con la estrella, así que no sé qué hacer. Creo que tenemos que hacerlo a la antigua. Mira, por ahí hay una puerta con botones para cerrar, creo que tengo una idea. Voy a cerrar la puerta. Sí, lo logramos. Genial, otra estrella, pero, ¿por qué están tan sudados? Es que nos persiguió una criatura muy rara, nos correctó por todo esto, pero bueno, vamos rápido a la siguiente misión. No. Gracias. 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 Gracias.